Cuando una misteriosa energía cae del cielo, los niños del mundo empiezan a encontrar orbes misteriosos. Pero pronto se revela su verdadero poder. Criaturas poderosas conocidas como Bakugan. Cada uno controlado por un compañero humano. Ahora, los pocos elegidos deben pelearse para proteger nuestro mundo. Bakugan. Battle Planet for Cartoon Network. También puedes disfrutar de más episodios en nuestro canal de YouTube. Se recomienda la supervisión de un adulto. Gracias.